Lo que sigue. Ah, ¿ya vieron lo que le pasó a Alejandra Guzmán? ¿Ya vieron lo que le pasó a Alejandra Guzmán? Este, la, la, pues, la asaltaron. Casi, casi la, la violó, la, o sea, vean. Un afán de, un afán se, un afán se brinca del escenario y desatea la ira de Alejandra Guzmán. La cosa que no quedó ahí, la Guzmán se dirigió a la mujer que la había tocado y le arrojó un pandero. Pero vean lo que le hizo, vean lo que le hizo la afán. Que muy mal, muy mal. Muy mal. O sea, se sube y luego todavía la manosea. Todavía la manosea. O sea, qué falta de respeto. ¿Quién hace eso? ¿Dónde te educaron? O sea, que está cantando bien chida en el escenario. Y luego se, luego se, luego se ve esta persona y ella, 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 pues, la primera reacción que tiene es, es, es retroceder. La primera reacción que tiene es retroceder porque no la conoce. Y se está acercando en una velocidad. ¿Y los guardias de seguridad? ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde andan? O sea, hasta le agarra la boobie. La manosea bien gacho. O sea, ve. Le trata de dar un beso y le agarra la boobie. O sea, qué onda. Qué onda. Eso, eso sí le, imagínate que fuera un hombre. Imagínate que fuera un hombre. Eso es para la cárcel. Eso es acoso. Eso sí es acoso. O sea, qué mala onda. Lupita, sí, le agarra un pecho. Y nada más porque tenía, porque la otra mano la tenía ocupada, si no le agarró a los dos. ¿Cuántos ruidos en la calle tan tarde? Ya sé que es viernes, pero tranquilas. Si la seguridad es donde estaba, qué miedo. Sí, ¿no? O sea, imagínate que hubiera tenido otras intenciones la chava. Ahí se nos va Alejandra Guzmán. Qué mal. La seguridad ocupa. Ay, como, o sea, es un bar. Está como en un bar, ve. No tiene mucha seguridad. Está ahí bien cerca de la audiencia. Muy peligroso. La seguridad comiendo mocos. Ey. Pues ahí está. Mira, este güey de seguridad aquí está. Está ahí como que agachado. No sé qué anda haciendo. Volteado al otro lado. Y luego se sube esta chava. Bueno, actúan rápido. Actúan rápido. Pero debieron haber prevenido eso también. Actúan rápido. Como lo hace Alejandra. Qué chistoso. Bueno, no es chistoso, pero. Bueno, ya lo que sí. Ya lo que sí, ya lo que sí.